...e invitamos a Sergio Massa, si está amable, acercarse al atril para comenzar entonces con su disertación. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecerle a Susan, a Carlos, la invitación y agradecerle a todos la posibilidad de compartir este ámbito con ustedes y a ustedes, creo que es muy bueno que haya lugares donde por lo menos podemos generar intercambio de ideas, tal vez uno de los grandes desafíos de la Argentina que viene, mirando en perspectiva a la Argentina, sea sin duda que no solo tengamos la capacidad de juntarnos en un mismo ámbito a intercambiar ideas, sino también a debatir sin la lógica de que el debate nos pone en una vereda o en la otra. Y tal vez el primer desafío que enfrenta la Argentina a partir del 10 de diciembre es precisamente ese, el de recuperar la capacidad de diálogo, la capacidad de intercambio de ideas y propuestas para resolver nuestros problemas sin que ello signifique enfrentarnos, enterrar el odio, enterrar la división y poner en marcha un proceso en el que el diálogo sincero y profundo nos ponga a trabajar en marcar un camino de crecimiento y desarrollo para la Argentina. No me gustaría evaluar o hablar de la perspectiva de la Argentina sin hacer una breve mirada, un breve análisis de la situación y el contexto mundial. El mundo está cambiando y hay valores de los productos de la economía que no van a volver a ser los mismos. Si miramos hacia atrás, sin duda el trabajo era tal vez una de las herramientas que definía la competitividad de los países del mundo en los últimos 20 o 30 años. El precio del trabajo como uno de los precios centrales de la economía. Si miramos el mundo de hoy y lo miramos en perspectiva hacia adelante, nos vamos a encontrar con que la tecnología y la energía son tal vez dos de los vectores más importantes para marcar la senda de crecimiento y desarrollo de cada una de las regiones y de cada una de las economías mundiales. Y si no entendemos que el desafío más importante de mediano plazo de la Argentina es definir en términos de costos una nueva matriz energética e invertir en términos de construcción de capital ya no simbólico, sino de capital real como activo de nuestra sociedad en educación, en innovación, en investigación. No vamos a poder diseñar, planificar estrategias de futuro y solamente vamos a estar condenando a la Argentina a ser un país que preste servicios o que provea productos primarios. Para mirar en largo plazo la Argentina tiene que resolver problemas de corto plazo. Problemas que tienen que ver con sus reglas económicas, problemas que tienen que ver con sus reglas institucionales y problemas que tienen que ver con sus reglas políticas. Cuando hablamos de las reglas económicas de la Argentina, en un mundo multilateral es fundamental en el que el principal jugador es el comercio en las relaciones entre un país y el otro, redefinir nuestra vocación de insertarnos, de cumplir y de comerciar con el mundo saliendo de los ejes que simplemente están plasmados o planteados o construidos desde el amiguismo ideológico. Es fundamental para desarrollarnos en materia de comercio internacional. Pero para desarrollarnos y construir credibilidad hay tareas que tenemos que hacer. No alcanza con enunciar que queremos hacernos amigos del mundo. Tenemos que mostrarle al mundo que tenemos vocación y voluntad de resolver nuestros problemas y de cumplir con las reglas que básicamente todos los países cumplen a la hora de relacionarse. Nuestra primera tarea tiene que ser resolver nuestra credibilidad estadística. No podemos hablarle al mundo si nos mentimos y le mentimos respecto de nuestra realidad estadística. Por eso un primer apunte para la tarea de gobierno en la Argentina desde el 10 de diciembre es sin duda la reformulación, la construcción de un INDEC autárquico y sobre todas las cosas la construcción de un sistema estadístico creíble con control parlamentario que nos haga a nosotros mismos como país tener un diagnóstico sano de nuestra realidad, un diagnóstico real de nuestra realidad, pero que nos permita además que quienes nos miran desde afuera, quienes se quieren vincular con nosotros, tengan la posibilidad de confiar en nuestro diagnóstico estadístico. Tenemos una segunda tarea que tiene que ver con las reglas de inversión. Porque no hay duda de que todos anhelamos, tenemos la vocación de luchar contra la pobreza. Pero de la única forma que se lucha de verdad contra la pobreza es con trabajo y educación. De la única forma que se construye movilidad social ascendente es con trabajo y educación. Y para generar trabajo la Argentina necesita inversión. Y para generar inversión la Argentina necesita sin duda construir un Estado que desarrolle una economía mixta en la que Estado o un gobierno, perdón, en la que Estado y sector privado tengan una planificación de metas. Esa planificación de metas nace inexorablemente de una segunda medida que tenemos que tomar como país, la construcción de un Consejo Económico y Social que defina las metas de corto, mediano y largo plazo. Empresarios, trabajadores y Estado sentados en una misma mesa asumiendo compromisos. Pendulamos históricamente en momentos de la Argentina que le piden esfuerzo al trabajador o esfuerzo a los empresarios. Viene el tiempo en el que el esfuerzo sea compartido por todos y que el Estado también ponga su esfuerzo y se transforme en una herramienta eficiente y en una herramienta que cumpla con las metas que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo para generar inversión. Tenemos sin duda la necesidad además para generar esa inversión de levantar sistemas que han terminado generando un enorme nivel de desconfianza y de caída de la inversión contra el Producto Bruto Interno de la Argentina comparado con los países de la región. Y en ese sentido es indispensable que aquellos que a partir del año que viene vengan a invertir a la Argentina, le demos la tranquilidad de que sus dividendos, de que el libre comercio de monedas es parte de nuestro habitual desempeño económico. Para eso es inexorable que la Argentina vuelva a recuperar su régimen de flotación administrada en materia de política monetaria y vuelva a recuperar la autarquía del Banco Central como instrumento de política monetaria para poner en marcha la confiabilidad y la administración del régimen económico en la Argentina. Tenemos además una obligación que tiene que ver con la credibilidad institucional que debe acompañar a las medidas. La Argentina no puede hablar de construir confianza si no resuelve además su matriz de corrupción. Y por eso es imprescindible que en paralelo con la construcción de confianza estadística y con la construcción de confianza monetaria, construyamos confianza institucional. Es imprescindible que tengamos en la Argentina la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que tengamos en la Argentina la tipificación del delito de corrupción que hoy no está previsto en el Código Penal y que tengamos además la posibilidad de la construcción de una justicia independiente. Justicia independiente que se construye desde la base de un Consejo de la Magistratura con equilibrio, sin el abuso de la política a la hora de la determinación de quienes integran la justicia, con la garantía para aquellos que trabajan en materia de investigación de corrupción, de su libertad, de su independencia, pero además con un Poder Judicial autárquico. No podemos seguir planteando que nuestra Constitución establece la independencia de poderes, pero que en paralelo nos encontramos con que para designar un empleado en el Juzgado Federal de Orán para investigar narcotráfico, el administrador de la Corte le tiene que pedir partidas al Jefe de Gabinete de Ministros. Si no hay autarquía del Poder Judicial desde la independencia económica, no hay posibilidad de que tengamos en la Argentina un Poder Judicial independiente. Credibilidad estadística, credibilidad monetaria, credibilidad institucional, pero además también credibilidad en materia de reglas de inversión. Argentina tiene que poner en marcha su Agencia Nacional de Inversiones y tiene que atar el desarrollo y el trabajo de su Cancillería a esa Agencia Nacional de Inversiones que tiene que mirar sector por sector, región por región de la Argentina, cuáles son nuestros nichos de mercado en el mundo y cuáles son nuestras oportunidades de recibir inversiones en la Argentina. Y eso requiere de un trabajo profesional atado además a la política de crecimiento que defina el Consejo Económico y Social. Porque en definitiva, como les decía recién, no hay posibilidad de vencer a la pobreza si no nos ponemos de acuerdo en que el único motor es el trabajo. Creo además que es fundamental que la Argentina recupere su capacidad de diálogo democrático. El 25 de octubre nos tiene que permitir hacer emerger y construir liderazgos democráticos. Que no sean simplemente estampas de poderes ocultos, que no sean simplemente caras de pseudo liderazgos construidos alrededor del poder del Estado. Y en ese sentido es muy importante que no solo a nivel nacional, sino también en cada una de las provincias argentinas, empecemos a barrer la idea del poder feudal y avancemos sobre la base de procesos democráticos en serio. Mientras tengamos reelecciones indefinidas, mientras tengamos al poder político cooptando a los poderes judiciales provinciales, mientras tengamos a trabajadores estatales y beneficiarios de programas sociales que son tomados de rehén sobre la base de la necesidad, no vamos a tener en la Argentina una democracia plena que pueda planificar el desarrollo. Y esa también es una tarea del próximo Presidente y del próximo Gobierno. Creo por último que tenemos un desafío que tiene que ver con cuáles son nuestras metas de crecimiento. ¿Y dónde están nuestras oportunidades de crecimiento? Y en ese sentido, dejar clara nuestra convicción. Nuestro primer lugar en el mundo es el MERCOSUR. La Argentina debe tomarse el trabajo de reconstruir el sistema de vínculos jurídicos, institucionales, comerciales y de planificación de políticas en la región. Porque el desarrollo de la Argentina está atado a la posibilidad o a las posibilidades en términos de mercados que tengamos para los próximos años. Y sin duda, nuestro primer mercado, por cercanía, pero sobre todas las cosas, por complementariedad, es el MERCOSUR. Tenemos temas que resolver que tienen que ver con nuestra competitividad, que tienen que ver con el peso enorme que hoy, en materia de presión impositiva, comparado con el resto de los países de la región, tenemos en la Argentina. Con el peso que tiene la logística en nuestra producción y en nuestra comercialización de productos a la hora de mirar los costos. Y sin duda, en esa planificación de desarrollo de largo plazo de la Argentina, mirar cómo generamos las infraestructuras de crecimiento es fundamental. Esto es parte de la tarea que tenemos quienes pretendemos gobernar la Argentina en los próximos años. Yo quiero dejar un mensaje, además, a todos los dirigentes políticos. La Argentina que viene no se construye de manera individual y egoísta. La Argentina que viene no se construye con mesías y salvadores que pretendan creerse los dueños de la verdad. La Argentina que viene se construye con trabajo y en equipo. Es mentira que el mundo es una gran oportunidad para la Argentina. Para que tengamos la oportunidad necesitamos hacer nuestro trabajo. Y ese trabajo lo podemos hacer entre todos. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras de Sergio Massa, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente por el Frente Renovador.